Hola, soy Ricardo Jiménez, el responsable médico del Real Unión de todos los equipos del club. Trabajo como responsable médico del primer equipo del Real Unión. Se inicia con el principio de la temporada, con un reconocimiento médico físico, en el cual lo que valoramos es por un lado si hay alguna contraindicación médica para la práctica del deporte de competición y por otro lado valoramos el estado físico de los jugadores. Con este reconocimiento aportamos al cuadro técnico una información con respecto a los pequeños o grandes problemas que pueda tener cada jugador con el fin de a partir de ellos elaborar planes de prevención para intentar que se lesionen lo menos posible en la medida que esto es factible. A partir de ahí organizamos lo que es el propio servicio médico de atención al primer equipo, para el cual contamos con un fisioterapeuta como es Iker La Presa y con dos masajistas que son Luis Yerga y Jaime Mancisidor que están en contacto permanente con el primer equipo. Independientemente de este reconocimiento inicial o además de este reconocimiento inicial establecemos también un calendario de controles de grasa corporal para valorar si tenemos que hacer algunos pequeños ajustes en la alimentación o en las cargas de entrenamiento y otra serie de controles físicos sobre todo de fuerza y resistencia elaborados un poquito en relación con las necesidades o las exigencias de lo que es el cuadro técnico. Y en una segunda parte sería lo que es la atención propiamente lesional en la cual primero existe el diagnóstico para lo cual contamos con la inestimable colaboración de la clínica Quirón que tenemos un concierto con ellos que nos permite hacer todas las pruebas o todos los test diagnósticos que sean precisos en cualquier momento. A partir de este diagnóstico se elabora el plan de tratamiento como decía antes en contacto con los fisioterapeutas y masajistas del club y luego en una siguiente etapa pues ya planificamos con el preparador físico la readaptación o reincorporación a la actividad del equipo. Cuando tenemos una lesión grave que precise algún tratamiento más sofisticado como puede ser una intervención quirúrgica nosotros tenemos primero a través de los propios seguros que tiene el club y luego a través del concierto con Quirón un abanico de posibilidades de profesionales e intentamos que en la medida de lo posible en cada caso sean atendidos por aquel que es más especializado en el problema concreto que nos ocupe. Lo mismo digo de los planes de rehabilitación posteriores. Bueno, ¿qué te pasa? Hace día uno me operaron de apendicitis y a ver qué podía hacer ha sido. En lo relacionado con el fútbol base del club inicialmente también hacemos a todos los jugadores y jugadoras del club un reconocimiento médico deportivo de las mismas características similares a las que se hace con el primer equipo en lo que son las categorías a partir de cadetes y un reconocimiento más simple pero que también nos sirve para detectar posibles problemas en las categorías más inferiores como pueden ser infantiles o los primeros equipos cadetes. Muy bien, levanta. Bueno, este día uno, llevamos 20 días. Normalmente hay que faltan unas tres semanas de reposo y luego hay que empezar muy poco a poco. La semana que viene podrías empezar solo a correr suave, sin hacer nada más. ¿De acuerdo? Y el viernes vienes para que te vea, a ver qué tal ha ido, para ver si la semana siguiente puedes empezar a tocar un poquito de balón. Independientemente de eso, tenemos organizado un sistema de atención permanente en el propio campo, en la propia instalación de GAL. En ese sentido, todos los días hay un masajista que está atendiendo los pequeños problemas que surgen a lo largo de los entrenamientos. Y luego, por otro lado, también estamos en contacto con los preparadores físicos y entrenadores de los distintos equipos, pues para lo mismo que he comentado antes para el primer equipo, aunque no sea de una forma tan exhaustiva y detallada, pero que también se hagan los equipos de categorías inferiores. El crecimiento que ha habido a nivel de club en todas sus estructuras y su repercusión mediática, evidentemente supone una mayor presión a todos los estamentos que entran dentro del club y también, lógicamente, al tema médico. Sabemos que cada jugador es muy importante, los días de baja también son muy importantes para el club y eso hace que efectivamente sí que tengamos la propia presión que la medicina del deporte tiene en el ámbito competitivo en cualquier nivel y aquí también, por supuesto.